Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Ahí En mis órdenes En tu camarón Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero, quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Siga el sentimiento Primero Dios Arriba el gigante de Baní Me tiene miedo Sonando en el globo de radio Estas son bachatas de chispeo Paco Madone y bodeguero Una fina cortesía De Villamella, Superfría Mi superamigo Jorge Castro Que Dios te bendiga, líder, un abrazo Viene leña, fiera Llegó el indetenible, el símbolo Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Con otros momentos, con dos pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Tener a un hombre rendido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Esta bachata de hombres Que no te conmueves por nada Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo amor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa págula del amor Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas lincón en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Pues Me dicen el gigante de Baní Sonando en el globo terráqueo Dale fiera Ay Me estoy volviendo loco por ti Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me recibo a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte en mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Mi super amigo Ramoncito Tavera encendido por ahí Siempre activo con la simbolomanía Mi super amigo Quisque El artista Yes Estilo, caché y elegancia Quique Bien llegó, fiera Llegó el interterrible El símbolo Ok Cuando te miro Se me hago a la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Estación pa' colmadones Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás Y pensarás Y pensarás Volver a mí Cuando mañana Te reprochen Otros brazos Y pensarás Volver a mí Cuando tú sientas La amargura De otros labios Y pensarás Volver a mí Arrepentida A ti llorando Tu fracaso Más no sé Querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé Querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Sentimiento a nivel de palo Para esta hora Complaciendo a la gente Abuela del Triángulo No hay mal ahí no Mi super amigo Papo encendido por ahí Miguelina También la jefa Jackie Saludo para Yoli Show Mighty Dale Fernanda Yes También para Jerry Carla Siguen los palos El címbalo Colmadón El bodeguero Chispeo Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Que era Dios Que en tu camino Allá es quien te dé cariño Y encuentres quien te dé amor Pero un golpe así jamás Está bien tú lo has querido Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la madura de otros labios Y pensarás Y pensarás volver a mí Arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvides Más no sé querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvides Sigue el sentimiento Complaciendo a mi super amiga Lidia Rivera Al cielo que hice presente Siempre activo con la símbolomanía Oye fiera Llegó el intertenible El símbolo Quiero desnudarte Y descubrir Tu secreto Quiero Perderte en tu cuerpo Y no salir Sin conocimientos De ti De ti De ti Estoy Desesperado Por tenerte Sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque Cuando me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Llegó el intertenible El símbolo Conmigo otra noche Yo quiero vivir Junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres Si tú no me quieres A mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Llegó la leña Llegó la leña fiera Oye Seneida No cambies Para complacer a la gente Ah pues yo soy Tu camarón Cambia de gente Hasta encontrar Quien es feliz contigo Tal y como eres Dile Elby Yes Llegó el intertenible El símbolo Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mi sueño Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me está matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Dale fiera Mi amor Yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Llegó el intertenible Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie podrá evitar Que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti Estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Llegó el intertenible El símbolo Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Le dicen el sello El loco La más rica que pega La leña que prende Tiene miedo Jamás La gente de España Galacia Maury El King Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos guiiremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Sigue la leña Sumamente agradecido Con el apoyo brindado por ese público hermoso Ya llegamos a los 300.000 K En el canal de Yo Andy Productions 100.000 Y 300 K en el símbolo oficial Así que gracias a Dios A todos cada uno de ustedes Seguimos dando leña Fiera Llegó el indetenible El símbolo Hola mi gente El número uno Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte En bestia hoy te declaro la guerra Sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Pensando en ella Desesperado Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de las que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Sentimiento 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 De yo Calcerante Forever Esa le gusta a la gente De Juan Barón Palenque Nizao Le dicen Le dicen Ema Esa le gusta de De pueblo De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron de mí Que ya no lo ha elegido El que no sabe De amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido Llegó la leña fiera Pégate a la símbolomanía Primero Dios Arriba el gigante de Baní Llegó el indepenible El símbolo Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Sigue el sentimiento Mi súper amigo Julián Encendido por ahí La gente buena de Fonry Pine Controlando la industria Javier Méndez Llegó el indetenible El símbolo Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Llegó el indetenible El símbolo Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siendo muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues Por tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Siendo muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Por tu olvido Estás disfrutando Del pario oficial Del fin de semana Dulce Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Fuerte el frío de la brisa Tan fuerte Que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forja tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Y solo mi infeliz Con premio herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé Nunca me olvidé de tus cabellos Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname No me olvidé de tus cabellos No me olvidé de tus cabellos Tienen razón Y no hay el impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Llegó el lo indetenible, el símbolo Mi superamigo Elbon Ferrucini encendido por ahí También mi superamigo José Antonio Lara siempre activo con la leña Usel Giovanni Jiménez Villamella Super Fría presenta Creí que tú sentías lo mismo y solo fui una vez de paso Juego más de tus caprichos y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, perdido Seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Desesperado y sin razón vencido Perdido, perdido Seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Sigue el sentimiento Jorge Castro Dice el tipo Pone la gente a beber y a llorar Por Dios Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Es difícil De la pasar Porque su padre No la vean pasear Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Duro el cacique Más fuerte Y Tu gran amor Para su Otra vez, otra vez Si yo quiero Si yo quiero Y tener Tu gran amor Dice Cojollo Llegó el Intertenible El símbolo Llegó la leña Fiera Primero Dios Arriba el gigante De Baní Sonando en el globo Terráqueo Jeta Son bachata De chispeo Y pa' colmadones Una fina cortesía De Villa Mella Super fría Dale Jorge Castro Llegó la leña Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Eh, eh Es difícil Verla pasar Porque su padre No la vea pasear Ah, ah, ah Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Quisiera ser la cama que duerme tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre que te hace el amor Tu cara, tu cuerpo, tu boca, el pelo, el color de tu piel Esos ojos cuando me miran me hacen palpitar Por la noche no puedo dormir porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti para hacerte muy feliz Le dicen el cacique cinco estrellas El del saco al palo, el cacique duro A usted le gusta a mi compadre, dale fiera Como quisiera decirte que yo te quiero mi amor Como quisiera decirte que yo te quiero mi amor Pero mi vida no puedo Y yo me muero de amor Pero la pena me mata Y yo me muero de amor Llegó el lo indetenible, el símbolo Maldita sea mi suerte De ser tu mejor amigo Porque he vivido por dentro Enamorado de ti Porque he vivido por dentro Enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti Ay de ti Llegó el lo indetenible, el símbolo Y sé que está defensiva Del tierno beso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia De aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero note en su mirada el miedo Que pronto fue Que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin Habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Complaciendo la gente Del Yol Zambilla Fundación Guayo Llegó la leña Fiera Llegó el intertenible El símbolo Déjame tocar tu piel Aunque sea un instante Déjame saber Que tiene sentido Mi vida Déjate llevar por mí Solo quiero adorarte Y así encontrarás al fin Tu mejor fantasía Iremos por el viento A pedirle permiso a Dios Para querernos Y tú serás mi luna Y aquella noche Te amaré Como a ninguna Y no habrá sol Que queme Estas ganas de amar Que hacen temblar mi alma Y no habrá frío Que apague El corazón Que solo siente Que te ama Y solo Quéreme Que yo te estoy queriendo Y solo Amame Que yo te estoy amando Y solo Solo búscame Que te estoy esperando Y solo Quéreme Que yo te estoy amando Y solo Quéreme Que yo te estoy queriendo Y solo Amame Que yo te estoy amando Y solo Búscame Que te estoy esperando Y solo Quéreme Luna Luna Que yo te estoy amando Y solo Y solo Búscame Que yo te estoy esperando Y solo Quéreme Llegó el Lo Intertenible El símbolo Llegó la leña Fiera Estas son bachata Paco Madone Musicólogo Chispeo Aquí arriba Yo en día cero Imparable Indetenible El sello El logo La marca Que pega Quisiera saber Que soy Lo mejor De tu vida Y que siempre Soñarás Con estar A mi lado Entonces Haré Por ti Las canciones Más lindas Y siempre Seré feliz Si siento Que te amo Después De haber Sufrido Dios Te ha mandado Desde el cielo Pa' quererte Después De haber Nacido Lo mejor De mi vida Ha sido Conocerte Y quedaré En tu historia Como el hombre Que dio su vida Por amarte Y miraré Hacia el cielo Y le daré Gracias a Dios Por encontrarte Y solo Quiereme Que yo te estoy Queriendo Y solo Amame Que yo te estoy Amando Y solo Búscame Esperando Y solo Quiereme Que yo te estoy Amando Y solo Quiereme Que yo te estoy Queriendo Y solo Amame Que yo te estoy Amando Y solo Búscame Están esperando Y solo Quiereme Luna Tú sabes Cuanto La amo Mi linda Estará triste Por siempre Si ella Si ella Se va Se va De mi Lado Luna Quedaré triste Por siempre Sentimiento Y solo Quiereme Que yo te estoy Queriendo Y solo Amame Que yo te estoy Amando Amando Y solo Búscame Esperando Y solo Quiereme Que yo te estoy Amando Y solo Quiereme Esta bachaca Cuando te besé Por primera vez Y la gente Logró Con todas Sus mentiras Separarte De mi Destrozando Mi vida Hoy le pido Yo a Dios Sin volverte Encontrar Porque nos Merecemos Otra oportunidad Para irnos Bien lejos Y podernos Amar Donde la gente Mala No nos puede Encontrar Y amarte Amarte Sin fin Y yo nunca Podrán Separarte De mi Y amarte Amarte Sin fin Y yo nunca Podrán Separarte De mi Mi amor 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 Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro De mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro De mi piel Amor 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 Llegó Lo Intertenible El Símbolo Mujer Estoy Enamorado Oh Oh Sin apenas Conocerte Sin decir Una Palabra Te acercaste A mí Yo Me Encontraba Solo Y Olvidado De todos Sin tener Por quien Vivir Y así Como se va la noche Y renace Un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome De alegría De ti Mujer Estoy Enamorado Con Sentimiento De la símbolo Manía Se mandó Zacarías Ferreira Dale gusta La mía Lola Música Esta bachata De hombre Coño Me duele En robo Llegó Llegó Intertenible El símbolo Hoy todo es distinto Mi vida tiene Otro color Música Miro las estrellas Y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin Soy feliz Vivo la vida Ilusionado Con 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 Llegó El Lo Intertenible El símbolo Mi Niña Que hermoso es Amar Y ser amado De verdad Yo te ando buscando para hablarte niña de mil cosas bellas que siente mi vida Y por el camino la miré solita, más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora que mi alma delire la locura de este amor La miré a los ojos, derví a mi pecho como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo, desesperadamente ven y te amé Te ofrezco mi mano, ven a caminar que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Yo te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti, yo me alejaré Sacarías Ferreira, para ti Y nunca de ti, yo me alejaré Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Niña, te entregaré Este amor que siento y te seré fiel Tú ya verás que linda, yo te haré la vida Siempre enamorado, como el primer día Ella me escuchaba, más yo me acercaba, ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma La miré a los ojos, derví a mi pecho como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo, desesperadamente ven y te amé Te ofrezco mi mano, ven a caminar que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti, yo me alejaré Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Sacarías Ferreira Llegó en lo intertenible, el símbolo Que acento de ternura tienes, un jardín de luces, de estrellas Un bello canto de aves que vuelan, de sonríes con delicadeza De miradas llenas de pureza, una tierra asolada de fuego Todo, todo eso lo tienes tú, solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos Grandes motivos de mis desvelos Llegó en lo intertenible, el símbolo Llegó en lo intertenible, el símbolo ¡Ay Dios! Hoy yo quiero hablarte ¡Qué batalla rompe! Por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder ¿Quién canta? Por el alcohol Me gusta Hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un malquirio y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Sigue el sentimiento montado al príncipe Frana Carreyes Llegó a lo indetenible El símbolo Oye mami es mentira tu amor Ay Dios Me cansé De que juegues conmigo y que me mientas De que me fingas un amor Que nunca existió Me cansé A que a lo nuestro yo le pongo final Yo no aguanto una mentira más Desde hoy Voy a darle un cambio a mi vida Si fui un esclavo de tu amor Es porque siempre te amé Pero ya Puedes tomar tu camino y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir Y junto a ti solo la he malgastado Tú tan solo te has volado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy para siempre Esto tiene que acabar De tu vida me voy para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta Mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final Mi super amigo Julián Le dicen Forry Pine La empresa Una más del príncipe Ay Dios Esta bachata de hombres Con el sol Eso es mío Y esto es para musicólogos Y colpadones Viviendo en la soledad fiera Vamos arriba Como me niego a decir Fue tan sufriendo Si estoy viviendo En medio de la soledad Tú te fuiste Y toda mi vida cambié Y todo el tiempo Se me va solo a empezar A pensar en ti Porque te quiero Yo te amo Y estás luego de aquí Viviendo solo de tu recuerdo Esperando que algún día vuelvas por mí Te pido adiós Para que nunca te olvides De mí Y se dice No puedo imaginar La falta que me haces No puedes olvidar Ni hablarte ni tocarte Y no sé Cuando lo venía a vender Solo debo esperarte Que te extraño tanto Pensé que te fuiste Tu soliza Tú miras tus besos La distancia duele Haces sufrir mucho No sé si necesita Hacer tu regreso Conplaciendo la gente linda De San José de San José de Ocoa Que la llora con este tema Que están de fiestas patronales Quiero saber si te recuerdas de mí A cada instante A cada instante te recuerdo yo Pensé yo tanto Que se duran mis sueños Y me suelo Solo pensando en tu amor Cierro los ojos Pensando que estamos juntos Los ojos Dice, dice No puedo imaginar La falta que me haces No puedo mirar De hablarte ni tocarte Y no sé Cuando lo venía a vender No sé si necesito La canción Solo debo esperarte Yo te extraño tanto Pensé que te fuiste Tu sonrisa Tú miras tus besos La distancia duele Haces sufrir mucho No sé si necesita Hacer tu regreso Yo te extraño Pensé que te fuiste Tu sonrisa Tú miras tus besos La distancia duele Haces sufrir mucho No sé si necesito Hacer tu regreso La distancia duele Ay, duele Cómo duele Vivir en la soledad Ay, cómo duele Esta soledad Esta soledad Esta soledad Última del príncipe En la soledad Siempre para el maestro Joey Vera Deja que te hable Qué batalla Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición De mi perdición Llegó la leña Fiera Llegó el Intertenible El símbolo 20 20 20 20 20 20 22 24 22 23 22 25 24 24 17 Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que no hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Sonando en el globo terráqueo Primero Dios Arriba yo Es al alma que llega De ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Una más del hombre De tu vida Oye mami No me dejes ¿Por qué te vas mi amor? ¿Por qué te vas a moluchar? ¡Ay Dios! Llegó en lo intertenible El símbolo ¿Por qué te vas mi amor? ¿Por qué me vas a dejar? Si yo te amo tanto Y motivos no hay Y aunque la gente diga Que yo soy un llorón Si no me importa el mundo Solo me importa tu amor ¡Ay no me dejes! ¡Ay no me dejes! ¡Ay no me dejes! ¡Ay no me dejes! Solito, llorando Tan triste Pensando en ti Solito, llorando Tan triste Pensando en ti Especialmente para José Y la levis Y la recién nacida Mis hijos Sandy Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Que si te vas de mí, mi amor no te despido Para no verte ir, llevándote mi vida Si no pasaran las horas, no pasaría el día Si no pasara el tiempo, no pasaría la vida Ay, no me des Ay, no me des Ay, no me des Ay, no me des Solito, llorando Tan triste Pensando en ti Solito, llorando Tan triste Pensando en ti Solito, llorando Ay, no me des Pensando en ti Solito, llorando Tan triste Ay, no me des Antes de que otra persona te llegue Me gusta No mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Te va en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir No he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Llegó la leña fiera Le dicen el tumba abrío Jorge Paula Artísticamente Luis Miguel de la Malgue Mi compadre un abrazo Que Dios me lo bendiga Ni que está metido Hasta la tambora Cuando no De usted no me sorprende nada Dale Hansel Luis Miguel de la Malgue El tumba abrío Llegó el indetenible El símbolo No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Sigue el sentimiento Le dicen Forry Pay La empresa Mi super amigo Julián Quiero amanecer contigo Y llenarte de mi amor Quiero conocer tu cuerpo Despertar en ti pasión Y cuando llegue la mañana Sentir tu respiración Abrir mis ojos al mundo Escuchar tu corazón Quiero amanecer contigo corazón Y luego mover tu cuerpo de rocío Para calentarnos juntos frente al sol Para darle rienda suerte a la pasión Sube Luimi Quiero contarte De mi De mi desvelo Cuando he sufrido Cuando he sufrido Por darte un beso Quiero que sepa mami Quiero que sepa Que yo te amo Que yo te amo Que siempre has sido Lo que me merezco Lo que he soñado Dale fiera Llegó el intervinible El símbolo Le dicen a Maury el King El logo, la marca, el sello que pega El símbolo acero La símbolo manía se pega Pégame a la símbolo manía Paco Herrera Soy yo Luis Miguel de la Marga La gente La gente Sabanabuey Baní Julián Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu cuerpo de rocío Para calentarnos juntos frente al sol Para darle rienda a suerte la pasión Quiero contigo Quiero contarte Quiero contarte De mi desvelo Cuando he sufrido Por darte un beso Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu cuerpo de rocío Y luego mojar tu cuerpo de rocío Para calentarnos juntos frente al sol Para darle rienda a suerte la pasión Quiero contarte De mi desvelo Cuando he sufrido Por darte un beso Quiero que sepas Que yo te amo Cuando te amo Que siempre ha sido Lo que he soñado Llegó el interpenido El símbolo Esta bachata de hombres Coño con el trombo Sigue la leña Llegó la fiera El logo El sello La marca que pega Llegó el interpenible El símbolo Me gustaría Hacerte el amor Me gustaría Colmarte de besos Y junto a ti Despertaré tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero Comerte a besitos Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Románticamente Luis Miguel de la Mar El tumba de Dios La gente de Galazia, España Amauri José Antonio Lara Encendido por ahí Siempre activo Abel Mendes Manuel Emilio Llegó la leña Todo este amor Que llevo conmigo Te lo regalo Cariñito mío Porque me siento Tan enamorado Por eso quiero Tenerte a mi lado Y es que me siento Tan enamorado Por eso quiero Tenerte a mi lado Poquito a poquito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte Por eso quiero colmarte de amor Atención Puerto Plata Se prepara a desembarcar en el puerto Una estrella humana El único negro que bota miel por los poros Es un artista Es un príncipe Le dicen el príncipe negro El 2024 es el año del príncipe Del príncipe negro Te gusta Ese es el tablazo De la semana El tablazo De la semana Y se titula Te perdí Te he llamado Y me han dicho Que no estás Te he buscado en mil lugares Todo el tiempo Te pregunto Te pregunto a dos amigos Que de ti Y me dicen que sin mi Jamás has vuelto Yo no sé Por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás Más a mi lado He debido Cometer Algún error Que en tu joven corazón Habrá escalado Y sin querer Te perdí Y ahora estoy desesperado Te perdí Te perdí Y no sé nada De ti Te perdí Y no estoy Acostumbrado A vivir Sin tenerte Junto a mí El amor Tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta Que al perderte Me perdí El tablazo De la semana Sonando el príncipe negro Atención la gente buena De Puerto Plata Aquí está el príncipe Es el momento Del príncipe negro El único artista Que dicen por ahí Que Romeo Le tiene miedo Eso dice la gente Llegó el Lo indetenible El símbolo Llegó la leña Fiera Esta bachata de hombres Coño Que mueve trombo 16 de diciembre Del año 80 A los 3.24 Ay, mi Así niño blanco Con ojos azules Cabello castaño La madre Con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Y ahora va inquietamente En primera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre Con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó Ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue Y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre Ingrazo Le falló Esta bachata De hombre Coño Que mueve trombo El niño A pocha Mesa Se parece A su padre Y ya dice Mamá Ya los conflictos Comienzan Y el huelfeo No alcance Y nadie Quiere ayudar Solo Solo lo importa Entender Que su hijo Necesita comer Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a pagar Decisiones Tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando los años Y el niño Lindo de mami Viene como Nada se denegó Recién Todo se consintió Crecido y presumido El joven Se ha vuelto Y se cree El mejor Por el sudor De su madre Se tiene carro De la ni Viste Hermano Y no más Soy un amigo De infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues A grande Yo quiero Que seas abogado O un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia Que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No yo aconsejo Si yo Su sentimiento Si aunque vendió Su cuerpo Por su hijo Luchó Amor de madre Es un amor Infinito Es de fruto En el vientre Es un regalo De Dios Algunas veces Donde se escuchó Un día Un día Tocaron la puerta Oficiales Buscando Un asesino Con su descripción La madre No lo creía Y llorando Decía Ni Nadie Mató Y la madre Llorando De pena Gritaba En llantos Vendiera a mi Dios, él le importaba un comino, las pruebas, su abuela inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió El hijo a un jambaliza, lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar cómo fue, es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable y que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vengó su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otro sol Llegó el intertenible El símbolo Eso que has cometido no lo justifica Dios Dale fiera Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podría ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo por cara, buscas excusas, no tienes corazón Eso que has cometido no lo perdona Dios Eso que has cometido es pecado ante Dios Ah, 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 ah Música Tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podría ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás Mujer no tienes sentimientos Mataste mi amor Y un bebé que llevabas adentro Dios debe de mandar castigos A esas mujeres como tú No saben valorar a un hijo Y el nuestro lo mataste tú Nunca nos entendimos Nunca nos entendimos Es por eso que ese amor llegó a fracasar De los buenos momentos Hoy recuerdo una criatura que murió al final Y hoy quedo adolorido Porque tú me ilusionaste Porque tú me ilusionaste Y no llegué a ser papá Ay, Dios Ay, Dios El único perreste que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo del dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador de un respaldo popular Tras los platos El control bajo pecho El estratega El pasión corriente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo cojollo Hoy se bebe El imparable 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 Gracias. Gracias.